Buenos días a todas y todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que convoca el Movimiento 22M Marcha de la Dignidad para informar de los acuerdos alcanzados en la Asamblea que celebramos el día 13 de diciembre. Las Marchas de la Dignidad es un colectivo, una plataforma, una organización de organizaciones, de colectivos sindicales, partidos políticos, organizaciones sociales, movimientos, que fundamentalmente luchamos y estamos aquí para trabajar contra las políticas de recortes sociales, de recortes de libertades que hacen sufrir a la población del conjunto de este país. Estas políticas que se aplican están empobreciendo a la población fruto de los recortes, fruto de los bajos salarios, fruto de las distintas situaciones que se dan de quitar prestaciones y están poniendo a la población en una situación difícil, extraordinariamente difícil. Incluso en estas fechas que se avecinan, donde este Gobierno está con la propaganda, realizando una campaña de propaganda de que estamos saliendo de la crisis, los hechos constatan que no es así y que no es cierto. En este país se pasa hambre y hay que decirlo, se pasa hambre, mucho hambre y este Gobierno parece que no se entera. En este país hay gente que no tiene donde dormir, no tiene una vivienda digna. En este país hay gente que no tiene trabajo desde hace más de cinco o seis años y algunos muchos más y hay millones de hogares donde no entra ningún tipo de ingreso. Frente a esa propaganda de que estamos saliendo de la crisis, que la crisis es historia, la crisis está aquí, sigue aquí y no es historia. Para muchos ciudadanos y ciudadanas de este país está presente porque no tienen para darle de comer a sus hijos, porque se le quita la ayuda a los dependientes, porque cuando hay protestas contra esos recortes inhumanos del Gobierno, el Gobierno lo único que hace es responder con una ley para recortar los derechos sociales y las libertades e impedir las protestas. Frente a eso, las marchas de la dignidad le han echado un pulso al Gobierno. Le vamos a echar un pulso al Gobierno. Y hemos marcado un calendario de actuaciones para hacer visible el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que en este país están sufriendo la crisis. Ese conjunto de movilizaciones y de acciones tienen como soporte fundamental en las reivindicaciones el programa de las marchas de la dignidad. Un programa muy simple. Es pedir pan para todos y todas los ciudadanos de este país. Trabajo y techo. Muy simple. Pero que no se cumple. Que hay millones, millones de personas en este país que no pueden acceder todos los días ni al pan, ni al trabajo, ni al techo. Ese es el programa de las marchas. Pero además, las marchas, el día 13, en nuestra Asamblea, nos reafirmamos claramente contra el pago de la deuda odiosa, que es la losa fundamental por la que este Gobierno, con la modificación del artículo 135 de la Constitución, está recortando todos los derechos, primando fundamentalmente el dinero a la banca en vez de a los ciudadanos. Nos reafirmamos en los recortes que marca la troika, la llamada austeridad o austericidio que llamaríamos nosotros, porque se ha demostrado que no sirve para nada, sino para aplicar con esta excusa las políticas más salvajes y terroristas del capitalismo. Y este Gobierno, en este país, ejerce el capitalismo más salvaje. Porque estamos por la defensa de lo público, de todo lo público, de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos, fundamentalmente para que se cubran las necesidades de los más débiles. Porque queremos un trabajo digno, con un salario suficiente y con una prestación, una renta básica, para que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país puedan comer, tener su vivienda, alimentar a sus hijos y a sus hijas y poder cubrir las necesidades básicas. Y, lógicamente, también nos reafirmamos en estar contra el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, el llamado TTIP. Porque ese es el Gobierno de las multinacionales frente a los ciudadanos. Es el Gobierno de alguien al que no le vote y que se eligen consejos de administración frente a los que se puedan votar. En definitiva, todas las movilizaciones que vamos a hacer y que ahora explicaremos tienen ese contexto y ese programa. Es más, en los últimos días hemos visto, como para los ciudadanos las migajas y para los bancos la molla, lo gordo. Frente a los más de 150.000 millones del rescate bancario, lo que se ha dado para el subsidio a los parados son 1.200 millones. Pero nosotros constatamos que no es casualidad que este Gobierno, ahora que se avecina a año electoral, saque dinero donde decía que no había para este tipo de cuestiones, como digo, en esa campaña de propaganda. La Asamblea del 13 de diciembre acordó varias acciones. Fundamentalmente hay unas que son inmediatas, incluso el sábado que viene. Y son acciones que van a hacer visibles a las personas, a los parados, a las paradas, a las personas en situación precaria, a las personas que no tienen nada, las van a hacer visibles. La primera es que las marchas acordaron apoyar la campaña contra la ley Mordaza, convocadas por la plataforma No Somos Delitos. Y en este sentido, el día 20 hay una convocatoria que las marchas de la dignidad apoyan. Y les vamos a plantear a No Somos Delitos una acción el 25 de enero con el conjunto de las organizaciones que conformamos las marchas de la dignidad. El 23 de diciembre apoyaremos las movilizaciones de los parados y paradas y del movimiento contra el paro y la precariedad en las acciones Navidad, Navidades contra el hambre, porque, como decíamos, en estas Navidades de consumismo, de exceso, hay gente que posiblemente, no que posiblemente, hay gente que no va a tener la posibilidad de cenar de una manera, por decirlo, digna. El 22 de diciembre apoyaremos las concentraciones ante la Embajada y Consulados de México en protesta por la violencia que vive la población de ese país. Y el 4 de enero, perdón, en estas acciones vamos a apoyar concentraciones de parados y del movimiento 22M ante los centros comerciales para denunciar las situaciones de pobreza y precariedad social. Una fecha emblemática, el 4 de enero. Una fecha donde todas las familias irán a los centros, muchas familias irán a los centros comerciales a comprar cuando otras posiblemente no tengan, no tengan la posibilidad de llevar a su casa. Y esto es lo que pasa en este país, que las marchas de la dignidad quieren seguir denunciando. La segunda de las acciones son movilizaciones unitarias. El 8 de marzo, las marchas de la dignidad convocarán y apoyarán convocatorias del movimiento feminista en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esperamos que en este país ese día sea un día importante en la defensa de la igualdad y de los derechos de la mujer. Asimismo, el día 1 de mayo y en los sitios donde se den las condiciones también posibilitaremos, convocaremos y apoyaremos movilizaciones unitarias el Día Internacional del Trabajo. Luego, apoyamos otra serie de acciones que nos parecen importantes, que las marchas de la dignidad se impliquen y que el conjunto de la sociedad española las tenga presentes día a día. Como son, una muy importante en el marco europeo, que es contactar con movimientos europeos con el fin de realizar una jornada de protesta internacional contra la deuda de los paraísos fiscales. Otra de las lacras de este capitalismo y de este sistema en el que la corrupción y la evasión de capitales es intrínseca con él, es propia del sistema. Apoyaremos la campaña Documenta a la Estafa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, nos sumamos a la campaña del boicot a Israel, extendemos el boicot a Coca-Cola y el apoyo a la lucha en todos los territorios, nos implicaremos en las acciones de rechazo a la guerra y a la OTAN y pondremos nuestro programa, todo ese programa que tenemos en valor, en contacto con los grupos parlamentarios y el Gobierno para hacerles exigir en el año 2015 nuestro programa, pan, trabajo, techo y dignidad, no al pago de la deuda contra los recortes de la troika, defensa de lo público, trabajo digno y renta básica. Fundamentalmente esas son nuestras reivindicaciones que vamos a exigir con este conjunto de movilizaciones que anunciamos hoy aquí el conjunto de organizaciones. Como en principio no me he presentado y muchos no me conocen, yo soy Ginés Fernández, miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas por el Frente Cívico. No sé si algún compañero o compañera tiene algo que añadir, en todo caso si lo tuviera bien y si no estamos a disposición de responder cuantas preguntas estimen convenientes. No, no, no he dicho nada de la Guardia General era el 21, porque lo dejaba para el final, ¿ves? Con bajo el termo que está aquí todo. Si lo dejaba para el final, en esta exposición y es verdad que se me pasaba lo más importante. La Asamblea de las Marchas, por todo lo que he dicho, veía necesario el profundizar y el avanzar en el conjunto de acciones de sensibilización social y de poner el punto de mira en los culpables de la crisis, en aquellos que y en las políticas que hacen que se den estas situaciones en la sociedad española. Y acordamos volver a Madrid. Las Marchas de la Dignidad vuelven a Madrid el 21 de marzo de 2015. Volverán a Madrid porque es necesario visualizar de forma contundente, pacífica y masiva, que la propaganda del Gobierno no es verdad. Que sí hay dinero para esa propaganda, pero no hay dinero para cubrir las necesidades sociales de la gente que tiene necesidades. Y volveremos a Madrid el día 21 de marzo. Tiene que ser ratificada una convocatoria, una movilización que tiene que ser ratificada internamente en próximas reuniones de la Asamblea de las Marchas de la Dignidad. La próxima será el día 17 de enero en Cangas de Morrazo. Externamente tiene que ser ratificada por el conjunto de la sociedad en los centros de trabajo, en la asamblea, en las poblaciones. Por eso tendrá que ser ratificada por el conjunto de la sociedad y de los trabajadores, de pequeños comerciantes que quieran apoyarla, porque no es una huelga laboral solo, sino queremos que sea una huelga social importante. Y en esa ratificación las Marchas de la Dignidad van a hacer una amplia extensión de informativa, de los objetivos, del cumplimiento del programa de las Marchas de la Dignidad. Como he dicho al principio, en la Asamblea del día 13, las Marchas de la Dignidad le decimos al Gobierno que no nos va a medentar, que frente al hambre no hay barrera, que no nos creemos la propaganda que está haciendo, que queremos demostrar que no es así y le echamos un pulso al Gobierno. Con todas las medidas que está haciendo represivas le echamos un pulso y eso se lo decimos claramente. Igual hay cárceles para meternos a todos y a todas en la cárcel. Igual esa es la situación fascista que quiere llevarnos este Gobierno y por tanto nosotros planteamos que frente al hambre no hay barreras ni diques que nos puedan parar. Y a partir de aquí, pues, las preguntas que ustedes quieran plantear.